Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, ganas y desconfías En esta noche si, me lo das a mi, sacas la lotería Ven mamita, ven que, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita, ven que Tú me gustas tanto, y este nunca miente Juega a la suerte, siempre, hay un factor crucial Que sé que te tengas tu mejor labial Seguro mami, que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos, ay mamita No te lo guardes mami, ganas y desconfías En esta noche si, me lo das a mi, sacas la lotería Ven mamita, ven que, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita, ven que Tú me gustas tanto, y este nunca miente Ven que la noche es joven, ya te llegó la hora de con nombre Como yo te valore, tú sentirás fuego princesa Te quedarás conmigo hasta que el día vengas Mami, que ahora sí, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas y desconfías En esta noche si, me lo das a mi, sacas la lotería Ven mamita, ven que, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita, ven que Tú me gustas tanto, y este nunca miente Y ay mamita, que quieres o no, si él, si yo Icon Music Mami, que arrastre las pulgas y el mio Gónde «Segur, tienes lo que buen tap artista» Manas y el, suerte la radio VAMY FATAR La follow-on Atascar Té Tu Tu Té De Pu Chau.